Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 25 de julio de 2021. Tema Verdad, texto de oro, Salmos. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Lectura alternada, primera de Juan. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lección-sermón leeré de la Biblia, Deuteronomio. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Isaías Por tanto, Jehová el Señor dice así, He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Proverbios El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa, solo por un momento. Juan Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Marcos Pero una mujer, que desde hacía doce años, padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho, de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Porque decía, Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. Mateo Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con émpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hebreos porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mateo Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas Él les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos Y yo también te digo que Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Juan Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Entonces los fariseos le dijeron Tú das testimonio acerca de ti mismo tu testimonio no es verdadero Respondió Jesús y les dijo Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy vosotros juzgáis según la carne yo no juzgo a nadie y si yo juzgo mi juicio es verdadero porque no soy yo solo sino yo y el que me envió el Padre Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres leeré ahora los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana ciencia y salud con la clave de las escrituras por Manny Becker Eddy ha llegado la hora de los pensadores la verdad independiente de doctrinas y sistemas consagrados por el tiempo llama a las puertas de la humanidad la conformidad con el pasado y el frío convencionalismo del materialismo se están desmoronando la ignorancia de lo que es Dios ya no es el puente hacia la fe la única garantía de obediencia a Dios es una comprensión correcta de él y conocerle a él correctamente significa vida eterna aunque caigan imperios reinará Jehová para siempre cuando pacientemente esperamos en Dios y honradamente buscamos la verdad él endereza nuestra vereda la verdad trae los elementos de la libertad su estandarte lleva el lema inspirado por el alma la esclavitud está abolida el poder de Dios libera al cautivo ningún poder puede resistir al amor divino Jesús estableció su iglesia y mantuvo su misión sobre la base espiritual de la curación mediante el Cristo los discípulos comprendieron a su maestro mejor que otros pero no comprendieron todo lo que dijo e hizo o no le hubieran interrogado tantas veces Jesús pacientemente persistió en enseñar y demostrar la verdad del ser sus discípulos vieron vieron ese poder de la verdad sanar a los enfermos echar fuera el mal y resucitar a los muertos pero la finalidad de esa maravillosa obra no fue espiritualmente comprendida ni siquiera por ellos hasta después de la crucifixión cuando su inmaculado maestro se presentó ante ellos vencedor de la enfermedad del pecado de la dolencia de la muerte y de la tumba anhelando que se le comprendiera el maestro reiteró la pregunta y vosotros ¿quién decís que soy yo? la reiteración de esa pregunta quería decir ¿quién o qué es lo que puede hacer esta obra tan misteriosa para la mente popular? con su impetuosidad acostumbrada Simón contestó por sus hermanos y su respuesta expuso una gran verdad tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente esto es el Mesías es lo que has dado a conocer Cristo el Espíritu de Dios de la verdad la vida y el amor que cura mentalmente esa afirmación le mereció la bendición de Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos es decir el amor te ha enseñado el camino de la vida antes de eso el impetuoso discípulo había sido llamado solo por sus nombres comunes Simón Barjonás o hijo de Jonás pero ahora el Maestro le dio un nombre espiritual en estas palabras y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca el significado de la palabra griega Petros o piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades el mundo de los muertos o el sepulcro no prevalecerán contra ella en otras palabras Jesús se proponía fundar su sociedad no en el Pedro personal como mortal sino en el poder de Dios que dio origen a la afirmación de Pedro acerca del Mesías verdadero ahora le era evidente a Pedro que la vida la verdad y el amor divinos y no una persona humana era el sanador de los enfermos y una roca una base firme en el reino de la armonía sobre esa base espiritualmente científica Jesús explicaba sus curaciones las cuales las cuales parecían milagrosas a los profanos la verdad es la roca de los siglos la cabeza del ángulo y sobre quien ella cayere le demesnuzará nada sino el poder de la verdad puede evitar el temor al error y demostrar el dominio del hombre sobre el error el testimonio de los sentidos materiales no es ni absoluto ni divino por lo tanto yo me fundo sin reservas en las enseñanzas de Jesús de sus apóstoles de los profetas y en el testimonio de la ciencia de la mente otros fundamentos no hay todos los demás sistemas sistemas basados por completo o en parte sobre el conocimiento obtenido por medio de los sentidos materiales son cañas sacudidas por el viento no casas edificadas sobre la roca la verdad por medio de sus leyes eternas desenmascara al error la verdad hace que el pecado se muestre y estampa sobre el error la marca de la bestia hasta la propensión a excusar la culpa o de ocultarla es castigada el eludir la justicia y negar la verdad tienden a perpetuar el pecado a fomentar el crimen a poner en peligro el dominio de sí mismo y a burlarse de la merced divina la confianza inspirada por la ciencia descansa en el hecho de que la verdad es real y el error es irreal el error es un cobarde ante la verdad la ciencia divina insiste en que el tiempo probará todo eso tanto la verdad como el error se han hecho más comprensibles que nunca a los mortales y la verdad llegará a ser aún más clara a medida que el error se destruya a sí mismo contra las creencias funestas de que el error es tan real como la verdad que el mal es igual al bien en poder sino superior y que la discordancia es tan normal como la armonía hasta la esperanza de liberarse de la esclavitud de la enfermedad y del pecado tiene poca inspiración para alentar al esfuerzo cuando lleguemos a tener más fe en la verdad del ser que en el error más fe en el espíritu que en la materia más fe en vivir que en morir más fe en Dios que en el hombre entonces ninguna suposición material podrá impedir que sanemos a los enfermos y destruyamos al error a medida que se descubra que una base de vida material y teórica es un concepto erróneo acerca de la existencia el principio espiritual y divino del hombre alboreará en el pensamiento humano y lo guiará a donde estaba el niño al nacimiento de una idea antigua y nueva a la vez al sentido espiritual del ser y de lo que la vida incluye así alada de luz la verdad transformará toda la tierra disipando las tinieblas del error se puede se puede saber cuando la verdad empieza a ir a la vanguardia por sus pocos seguidores y la fidelidad de estos así es como la marcha del tiempo lleva hacia adelante el estandarte de la libertad los poderes de este mundo lucharán y ordenarán a sus sentinelas que no dejen que la verdad transponga la guardia hasta que se suscriba a sus sistemas pero la ciencia no haciendo caso a las bayonetas caladas sigue su marcha siempre hay un tumulto pero también hay quienes cierran filas alrededor del estandarte de la verdad algunas personas ceden lentamente al toque de la verdad pocas ceden sin lucha y muchas son reacias a admitir que han cedido pero si no admiten que han cedido el mal se jactará de que es superior al bien el científico cristiano se ha alistado para disminuir el mal la enfermedad y la muerte y los vencerá comprendiendo que nada son y que Dios o el bien es todo la enfermedad no es para él una tentación menor que el pecado y sana ambos comprendiendo el poder de Dios sobre ellos el científico cristiano sabe que son errores de creencias que la verdad puede destruir y destruirá la verdad es siempre victoriosa los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página cuatrocientos cuarenta y dos renglón treinta y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos la ley para con vosotros nadie nunca puede que la ley Gracias.